Gracias, así es, se encuentra reunido diferentes sectores de la población en estos momentos a través de la mesa agroclimática, donde el propósito es la elaboración de un boletín que así esté empapado en lo que pueda venir en situación climatológica para los productores. Carlos Armiento. Sí, muy buen día. El día de hoy la mesa técnica participativa agroclimática del Departamento del Paraíso está desarrollando el taller participativo para elaboración de boletín agroclimático para la temporada de postrera 2023. Este boletín incluye cuatro rubros, que son el rubro de maíz, el rubro de frijol, el rubro de café, el rubro de ganadería, y con ello lo que se busca es llevar de una forma clara, comprensible, sencilla, a los productores la perspectiva climática generada por Senado Escopeco para que al final el productor y la productora puedan hacer una mejor toma de decisiones basada en información. ¿Información de repente que puede ayudarle a reducir pérdidas? Sí, eso es lo que se busca precisamente, que reducir pérdidas, reducir daños en los cultivos por efectos de fenómenos de origen climático y que junto con ello en el boletín se elabora lo que son las recomendaciones técnicas. Estas recomendaciones técnicas pueden ser implementadas como medidas de adaptación al cambio climático por los productores y las productoras. Es de hacer mención también de que la mesa agroclimática cuenta con mesas municipales. Contamos en presencia en 14 municipios del departamento del Paraíso con mesas a nivel local. Y tenemos también lo que es la red comunitaria de observadores plurimétricos, que está constituida por 50 estaciones plurimétricas distribuidas en 8 municipios del departamento del Paraíso. Y tenemos la mesa agroclimática que también está conformada por distintos sectores de sociedad civil. Tenemos ONGs aquí, tenemos la academia, tenemos secretarías de Estado que conforman parte de la mesa agroclimática también. Y estamos en ese proceso de elaboración de boletines agroclimáticos y estamos en el proceso de fortalecimiento de capacidades en distintos temas para los distintos actores de la mesa. Bueno, en base a resultados técnicos y corroborar lo que sí está diciendo Senado. ¿Podría decirse así, de forma reducida? Sí, una vez que se tienen los observadores plurimétricos, ellos hacen una comparación con los datos que se van registrando de forma diaria, hacen un comparativo con la información de la perspectiva climática de Senado. Sí, en muchos casos hay cierta concordancia, pero sí, tomamos como base esa perspectiva para poder generar recomendaciones en los distintos boletines agroclimáticos que se elaboran en la mesa. Y la mesa también tiene lo que es un comité de apoyo técnico, que ese comité de apoyo técnico está integrado por el CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, Alianza Bioversity, proyecto Agrilac Resiliente, presente en la zona también del departamento del Paraíso. Bueno, lo que se pretende al final es que el productor se adapte a la situación climatológica y así evitar pérdidas. Es importante los temas que se discuten a través de la mesa que hoy tiene esta importante reunión. Junto a Miguel Pastor Julio Ríos, nosotros volvemos a este estudio.